Cada Minuto Pensando que no estabas y de mi lado tú te marchabas Y yo no entiendo por qué tú me fuiste tu fiel Yo no sé qué te daba y qué no te daba yo Te miraba mi cariño y mucho amor Cuando tú te acostabas y cuando te levantabas A la derecha de tu cama estaba yo Cuando tú te acostabas y cuando te levantabas A la derecha de tu cama estaba yo A la derecha de tu cama estaba yo Cada Minuto Cada Minuto Cada Minuto sin ti No entiendo por qué te marchaste Con el amor que te daba Cada Minuto Sin ti Cada Minuto sin ti Vas a extrañar el calor de mi cuerpo Y algún día volverás Cada Minuto Cada Minuto sin ti Nunca encontrarás quien te ame más Te di mi vida y corazón Cada Minuto Cada Minuto Cada Minuto sin ti Yo le doy gracias a Dios Por no estar cerca de mí Tira Viste mala Viste mala Encontrarás quien te ame más Y tú encontrarás quien te ame más que yo Cada Minuto Sin ti El dolor que me causaste Tú la pagarás Tú la pagarás Cada Minuto Sin ti Con él no serás feliz Porque yo soy el rey de tus pensamientos Con él no serás feliz Con él no serás feliz No estar cerca de mí Cada Minuto Cada minuto sin ti me la paso pensando Y ahora los minutos pasan cada día Me voy alejando de ti ¡Vampiro! ¡Vampiro!